Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal mi nombre es Douglas Castillo y en el día de hoy me encuentro acompañado de Gabriela Vitraco y ella va a estar conmigo en esta video reacción hoy quiero hacer un experimento y es el siguiente como saben yo soy conocedor me gusta el personaje me gustan los cómics me gusta las películas basadas en cómics y ella si bien le gusta el cine no conoce el personaje entonces pienso que la idea de un tráiler es despertar el interés tanto de las personas que conocen al personaje como de las personas que no conocen al personaje entonces vamos a grabar dos video reacciones cuál va a ser mi reacción como fanático como fan del personaje y cuál va a ser la reacción de ella como un espectador común que simplemente ve el tráiler de la película y vamos a ver qué tanto interés le llega a despertar a ella qué tantas ganas le llegan a despertar de querer ver la película el próximo año así que sin más preámbulos empecemos con el experimento así que ya es. ¡Adiós! Y DA DEL PUNDAR ¡No! ¿Era DEL PUNDAR? ¿T招kese de la copa? ¡No! ¿Era DEL PUNDAR? Pues que es muy divertida además que la ciudad y que la ciudad es del mundo que me hacía, del mundo en un número amor de la gente. What are you telling me that? You're probably thinking this was a superhero movie but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise, this is a different kind of superhero story. To tell it right, we gotta take you back before I squeeze this ass into spandex. Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer. We can fight this. What if I told you we can cure you and give you abilities most men only dream of? I'd say that you sound like an infomercial but not a good one, like Slap Chop. More Shake Weighty. If I never see you again, know that I love you. When I'm finished, your mutated cells will heal anything. But you still think we're making you a superhero. We're making you a super slave. Come on. You gonna leave me all alone here with Jose Canseco? Whatever they did to me made me totally indestructible and completely... unfuckable. You look like an avocado hate fucked another older avocado. I didn't ask to be super and I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time has come to be a fucking superhero. Cue the music. X gonna give it to ya. Fuck way for you to get it on your own. X gonna deliver to ya. You know we can't allow this Deadpool. I don't have time for your X-Men bullshit, Colossus. Besides, nobody's getting hurt. That guy was up there before we got here. I've played a lot of roles. Damsel in distress ain't one of them. Time to make the chimmy fuckin' changas. Have you seen this man? I never say this. But don't swallow. X gonna give it to ya. What's up? Your way to it's a dude for me. That's why I brought her. Oh, no. Finish your tweet. That's fine. Just give us a second. Go get her, tiger. Oh, so pity the dude who pressures her into prom sex. X gonna give it to ya. X gonna give it to ya. Al ver este trailer de esta película. Muy buena. Me parece que tiene bastante suspenso. Ciencia ficción. No, muy buena. La verdad me gustó mucho. ¿Te gustaría ir a verla? Sí, claro. Bueno. Yo sé que si ustedes también están viendo este video, reacciona porque también les gustaría ir a ver la película. Vemos muchas escenas de las que vimos en el primer trailer. Pero vemos en acción, por ejemplo, no sé pronunciar bien el nombre. Les voy a dejar el nombre por aquí en alguna parte del video. El poder que ella tiene. Súper sorprendente. Creí que solamente iba a ser poder telepático, pero vemos que también tiene un poder mucho más interesante. Nueva frase chistosa del personaje, como siempre, como lo esperábamos de Deep Paul. Así que nada, pronto les voy a dejar el análisis bien detallado de esta película. De este trailer, perdón. Y por favor, dejen sus comentarios. ¿Cómo les pareció el trailer? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué impresión les dejó? ¿Qué tantas ganas tienen de ver esta película? Que va a ser la primera película de superhéroes de este año, que ya casi empieza. Si no se ha suscrito al canal, por favor, suscríbanse. Si les gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión. Gracias. ¡Feliz Navidad a todos!